El punto de encuentro fue el Parque El Arbolito, con bandas, pancartas y consignas, el grupo Yasunidos hasta un último momento pedía a la ciudadanía que se sumen con sus firmas de respaldo para la no explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Así, con una caravana y ya finalizados los 180 días dispuestos para la recolección de rúbricas, Yasunidos entregó al CNE 54 cajas con 756.291 firmas. De acuerdo a los voceros del colectivo, se cumple con el requisito y con un 30% adicional. Más que nada, haber llegado a nuestra meta, a la meta que nos propusimos los Yasunidos y toda la gente que nos ha apoyado. Creemos que sí tenemos las firmas necesarias y también más del uno por mil de las firmas. René Mauyé Bosquera, coordinador nacional técnico de procesos de participación política del CNE, explicó que la recolección de firmas no solo era un acto simbólico, sino también trascendental. Y desear que este proceso transcurra de la manera más pacífica y civilizada, que demuestra de lo que somos los ecuatorianos, de lo que está viviendo hoy día el Ecuador y de lo que queremos... Y en nombre del CNE señaló que el proceso se iba a dar de forma totalmente transparente. 30 delegados del CNE recibieron las firmas con sus respectivos formularios para el proceso de revisión y así confirmar que se cumplan con los requisitos y posteriormente realizar la validación de firmas en el menor tiempo posible. Mario Ximosquera, Ecuador TV